¡A la gente! ¡Saigón! ¡Santa Aurelia! ¡Ay,いい! ¡Vamos ahí! ¡Buena vez, Anadías! ¡Yan Bien! ¡Uzulita, una 16 complejas! ¡Semesante! ¡Feliz Salzany Saigón! ¡Vamos, Lávez! ¡Los cacharros! Soy feliz, soy feliz, esta es mi vida y soy feliz Yo nunca por atornar, en el año que yo soy En mi vida y en mi casa, en mi carrera Yo tengo dinero, soy un hombre obrero Yo tengo dinero, soy un hombre obrero Ahora sí, trabajo con dolor, trabajo con amor Adelante a mi familia, adelante a mi país Adelante a mi familia, adelante a mi país Esa la vida, achorache, achorache Para la banda reverde, entonces la carita Para victor, victor, respiro, huelachano Vesurico, victor, chavis, morigoy Vamos a Grecia Yo nunca por atornar, en el año que yo soy En mi vida y soy feliz Yo tengo dinero, soy un hombre obrero Ahora sí, trabajo con calor, trabajo con amor Adelante a mi familia, adelante a mi familia Adelante a mi familia, adelante a mi familia Adelante a mi familia, adelante a mi país Radicalo, en el año que yo soy feliz Radicalo, en el año que yo soy feliz Saludos a Annali Annali de Javier Aura Para Mayro, Rons, Alexis La gente de Javier Aura Para Annali, Javier Aura Para Mayro, Rons, Alexis ¡Vamos, vamos! La gente de Javier Aura Guachita ¡Satanita, señor! ¡Ese es Bob Guadalajas! ¡Gosardo, Marzapamón! ¡Buenos días, Cameras! ¡Lecho, choc! ¡Parsero! ¡Buenas, parcero! ¡Lecho, taigón! ¡La rosa, rengén! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Parsero! ¡Vamos, vamos! ¡Cornerudriace! ¡ wiret canal! ¡Y ahora! ¡Ni the,יק! ¡Vamos, vamos! ¡Le vengo! ¡Vamos, vamos! ¡YEH! Vida сказала Son 생각이 escalan 513 Le necesito Hacer que me muero 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 Hacer que me muero